Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com En esta ocasión vamos a hablar de otra herramienta de marketing online de SEO, nos sirve para hacer SEO on page, o sea dentro de la página web optimizar todos esos recursos de la página para ayudar a posicionarla y también del SEO off page, es decir los enlaces entrantes para ayudar a nuestra página a rankearse en los buscadores entonces la primera opción que tenemos con esta herramienta es Open Lean Profile en esta dirección nosotros ingresamos a una dirección, a una página web y nos muestra como los enlaces entrantes principales, algunas palabras claves las, como se llama esto, los Anchor Texts y básicamente es todo como ya la he utilizado varias veces en el día, pues entonces si se utiliza tres o cuatro veces, ya nos muestra, nos dice que nos registremos para poder probar la versión de pago, que es esto, SEO Profiler entonces en esta versión de pago, inicialmente cuando registramos nuestro correo electrónico nos muestra la versión demo y la versión demo nos muestra muy poca información lo que si nos permite es ingresar por ejemplo, analizar dos páginas web y nos muestra como una información relativamente completa y no nos muestra muchos datos la verdad por eso decidí probar esta versión paga, la Smart que el primer mes tiene un coste de un dólar a partir del segundo mes entonces ya había que pagar 99 dólares eso por una parte entonces cuando uno ya ingresa esta versión de Smart ya puedes agregar muchas más páginas web para hacer el análisis y bueno, lo primero que encontramos es esta parte de Ranking Monitor que nos muestra como está el posicionamiento de nuestro sitio web en los diferentes buscadores que si en Google, que si en Bing, Yahoo, bueno todo ese tema y que tenemos posicionado, que se está posicionando que si, cual palabra clave, que si, cual página, bueno, etc. y con que página y con que palabra clave nos estamos posicionando en este caso nos dice que en los últimos 7 días acá obviamente pues tendríamos que agregar unos competidores y unas palabras claves para obtener muchísima más información y bueno, esto ya es como un poco más de detalle respecto a lo que estamos viendo acá miremos este tema de oportunidades este tema de oportunidades está muchísimo mejor explicado con otra herramienta que aparece por acá abajo ya en un momento lo explicamos listo, bueno, después viene esta parte de auditoría SEO a el sitio web entonces, ¿qué nos dice? pues toda la información que vamos a encontrar en cualquier herramienta de SEO on page que si, análisis de imágenes que, cuál es contenido duplicado cuál metadescripción está duplicada por ejemplo, este acá aparece con un porcentaje muy alto que si hay muchos enlaces internos bueno, descripciones muy cortas la metadescripción muy corta o muy larga todo eso lo va describiendo ahí que si los H1 que cuánto hay de H1 bueno, todo ese tema nos lo muestra en este SEO on page es como la información general nos chequea también los diferentes sitios donde están los archivos que si, donde están los videos bueno ahí muestra como todos los archivos multimedia del sitio ¿qué más tenemos por acá? content files vamos a mirar este tema esto es como el contenido las palabras que cuántas veces aparecen en el sitio por ejemplo, obviamente la de marca aparece 1043 veces un 96% de frecuencia y Anchor Text los Anchor Text y suscripciones recordemos que los Anchor Text son el texto que está ocultando una determinada URL y acá nos muestra como un porcentaje con el que se es usado en el sitio web que más vamos por acá acá hay otras opciones contenido duplicado que si los enlaces internos un análisis de los enlaces internos dice que para llegar a cualquier página podemos ingresar a través de un clic eso es muy importante porque si queda una página muy lejano de la página principal pues entonces eso nos ayuda mucho al SEO external páginas vamos a mirar los enlaces salientes cuáles de esos son no follow y vamos a mirar este tema de performance plataformas dice que 60 páginas se demoran 50 segundos en cargar y así vamos dando pues una serie de estadísticas el tema de la seguridad bueno todos estos valores de seguridad no nos vamos a detener en eso la estructura de los datos los twitter card bueno todo este tema de de todos estos lenguajes de programación vamos a mirar este otro tema de la tecnología cuáles plugins tienen instalado que si google adsense analytics apple talk icon bueno esto es como más que todo los plugins que tienen instalados indexabilidad dice que tiene 52 páginas indexadas 32 con urls canónicas diferente listo este tema de las páginas indexadas me parece muy bajo la verdad porque si estamos hablando de matchable debería tener muchísimo más no sé si hay que esperar a que pasen los días para que muestre mucha más información pero bueno vamos a mirar este tema de cómo se ven los dispositivos nos muestra el archivo robo tx también del sitio el sitemap este tema también es muy interesante bueno acá se puede descargar y vamos a mirar este link profile este link profile es lo mismo esta información que aparece acá es la versión gratuita también que nos aparece en open link profile es el enlace directo a esto entonces que nos va a mostrar esta versión sin registro que nos va a mostrar los enlaces entrantes al sitio nos dice por ejemplo cuál de esos son no follow y cuáles son do follow o sea los enlaces do follow son los que son agregados dentro de una dentro de un artículo entonces por ejemplo este sitio house magazine escribió ese artículo y dentro de ese artículo creó un enlace hacia una página de Mashable hacia esta página específicamente y bueno eso fue agregado el 31 de mayo del 2017 fue creado ese enlace ahí está como toda la información pues que necesitemos esto es muy interesante para nosotros poder encontrar los enlaces de la competencia y así poder también crear nuestros enlaces a partir de esos pues escribiéndoles a los administradores de los diferentes sitios este link de desinfección es para mostrarnos cuáles de esas páginas que nos están enlazando son digamos que tienen un bajo ranking que no tienen buen enlace lo que sea así que son sitios peligrosos mal posicionados etcétera entonces por ejemplo este sitio este otro de hecho este se me hace muy conocido porque me parece que cuando uno abre un enlace esto es como una página spam esta página es gravísima yo la tengo para orden si si yo recuerdo bien es una página spam en todo caso pues no es bueno que estos tipos de sitios lo estén enlazando a uno y acá se lo indican a uno ya para poder escribirle a un sitio y decirles que lo desenlaza o también hay herramientas que le permiten cortar ese enlace hacia uno los Anchor Text bueno acá vamos a mostrar esa información que si Source que si Twitter iPhone todas estas son las palabras claves los Anchor Text bueno ya los habíamos analizado ahorita ok y acá nos muestra como la cantidad de veces que se ha utilizado muy bien vamos a mirar este tema de páginas nos dice pues como están posicionadas las páginas como información general las veces que ha sido compartido un 7-9% la página principal bueno las industrias a las que pertenece más que todo está posicionada en páginas como una página de negocios y otro porcentaje como una página de entretenimiento el contexto vamos a mirar esta parte de contexto muchas de estas opciones no las he visto no hace nada que creer la cuenta entonces por eso es como para echarle un vistazo bueno como un sitio estándar como un sitio blog como un sitio de noticias de trabajo de anuncios bueno ahí muestra como en donde está categorizado y el posicionamiento según las diferentes ciudades y países entonces dice que está muy posicionado pues obviamente en Estados Unidos que es de donde es la página vamos a mirar entonces pasemos a otra parte esta parte del in building me pareció muy interesante o esperense a ver si acá hay algo que merezca la pena como mirar no veo mucho entonces si pasemos a lo del building me pareció muy interesante esta parte por ejemplo que dice starter bugling es decir si uno no tiene idea por donde empezar a construir sus enlaces externos entonces acá le recomienda unos sitios entonces le dice mira para tu página te recomendamos que te inscribas en estos sitios o que veas enlaces allí about me que si bbc bueno aparece una cantidad de sitios donde recomienda crear y por ejemplo lo lleva directamente al sitio muy bien bueno entonces acá en local nos recomienda sitios en los que nosotros podemos crear cuentas para posicionarnos a nivel local entonces me ha parecido muy interesante en esta parte de oportunidades nos va mostrando con el paso pues de la información que haya recolectando en cuáles sitios sería interesante que creáramos un enlace seguramente por lo que ellos hayan hablado acerca de nosotros bueno algo así cierto muy interesante también esta oportunidad y acá es un buscador de oportunidades ingresamos la palabra clave ingresamos en qué partes podemos publicar nuestro enlace o contactar a los administradores para que publiquen nuestro enlace muy bien esta parte me ha parecido bastante interesante ya viene esta parte de ranking profile que nos muestra cómo está posicionado nuestro sitio entonces que con qué palabras claves en qué ciudades está posicionado nuestro sitio y bueno básicamente eso bueno qué páginas están bien rankeadas por ejemplo nos dice que la categoría de youtube es 50 bastante bien posicionada con 121 palabras claves nos dice que visitantes 11.353.040 ese volumen de visitantes pues maneja más chable qué más tenemos por acá bueno ya un análisis más detallado de las palabras claves del posicionamiento de las diferentes palabras claves cuánto es el coste por click las visitas que tiene y en qué posición aparece con esta palabra clave dice que en la posición 10 si uno pone youtube aparece en la posición 10 según pues lo que dice acá cierto y no me extraña porque pues más chable es una de las páginas más visitadas cuáles son las páginas más rankeadas cómo está el ranking por ciudades bueno todo ese tema ya encuentro uno en detalle que ya lo hemos visto en otras herramientas de marketing online ya llevamos por ahí cuántas herramientas de SEO llevamos por ahí unas 8 cierto pues los que hayan estado viendo pues estos videos bueno esta parte de AdWords también me parece interesante nos dice que con qué palabras claves se está posicionando con cuáles anuncios vamos a mirar esa parte de Overwide Overview digo y bueno dice que con estas palabras claves que cuántas visitas consiguió 2.134 visitas a un coste de 1.621 dólares en qué páginas lanzó la publicidad a mí sinceramente esta herramienta no me parece como muy como muy detallada muy exacta porque nos dice que acá dices que anuncios y nos dice que los anuncios han sido estos que si por ejemplo la publicidad de AdWords acá dice que hizo un aviso para Google for Business no sé y apenas nos dice que dos palabras claves no lo veo como muy fiable porque miren toda la información que nos está mostrando entonces no me pare muy confiable pero bueno ahí está seguramente con el pasar de los tiempos nos muestra más información bueno pero para que sepan entonces que tiene esa opción también nos hace un análisis de la landing page que es hacia donde llega pues la publicidad por ejemplo esta landing page fue orientada a la ciudad de Brasil entonces ve tú a saber veniremos a esta parte de optimización de la página ya nos dice entonces nos dice que ingresemos una página palabras claves y nos empezaría a decir que debemos optimizar muy bien a ver esta parte de sugerencia de palabras claves por ejemplo ingresemos la palabra marketing digital que ahorita la estuve mirando en el país Colombia y nos va a mostrar unos resultados vamos a mirar entonces que nos dicen para que ustedes se den de cuenta nos dicen que la palabra especialista marketing digital tiene una competición del 67% o sea que es una palabra clave que podemos utilizar en cambio esta por ejemplo de curso de marketing digital Google tiene un 100% de competencia entonces nosotros acá pues buscamos las palabras claves que no tengan mucha competencia por ejemplo este que dice postgrado marketing digital se podría utilizar como palabra clave y nos rankearíamos muy fácilmente este precio no lo entiendo a ver dice 529.080 es muy costoso cuesta de 1176 millones este costo no bueno tendría que analizarlo y acá pues no estima el porcentaje del costo por clic no lo veo como muy real pero bueno habría que analizarlo nos vamos a detener en eso porque nos vamos el video bastante largo y acá nos analiza las palabras claves para una determinada página web esa es muy interesante y acá analiza las palabras claves para una página en específico ya no sería la página principal sino una página en específico esta keyword difficulty es bastante interesante porque nos dice que por ejemplo con esta palabra coloquemosle marketing online me dice que que tan difícil puede ser el tratar de posicionarme utilizando esa palabra clave la dificultad es del 71% o sea muy difícil no lo recomienda según esta herramienta entonces pues obviamente uno buscará otras palabras claves para posicionarse y bueno esta parte no la he visto todavía no la he probado y además nos dice que es un ejemplo o sea que no está dentro de la opción de esta que dice smart esta parte de analitis pues conecta nuestro sitio web a google analytics y a partir de ahí nos mostrará información pero como no lo tenemos conectado pues no nos va a mostrar básicamente es transportar los datos que aparecen en google analytics a esta pantalla y estos datos de social media pues entonces nos permite monitorear las redes sociales acá de momento nos pide que conectemos twitter yo sinceramente he visto estas herramientas en social media en otras herramientas seo y no la he visto como mucha utilidad simplemente muestran como por ejemplo cuáles son los seguidores cuáles son sus actualizaciones y para eso existen como herramientas que dan un mejor resultado pero supongo yo que le encontrarán alguna utilidad si es que aparece acá entonces como vemos es una herramienta que tiene muchas opciones es como muy general para dar un análisis muy general algunos datos no son muy exactos otros tampoco son muy profundos entonces es una herramienta que comparada con los demás hay otras que me gustan mucho más los que hayan visto los videos pues ya saben que me gustó mucho ZenRush como se llama OpenSite Explorer también me gustó creo que es que se llama así entonces pero bueno ahí está el breve vistazo a esta herramienta ya saben que todos los días estamos analizando una herramienta de marketing online son 600 que van a encontrar en nuestro sitio web todas están organizadas por categoría que si cuáles son SEO Page que si para investigar el ranking que bueno que para espiar palabras claves de la competencia que de redes sociales de Inbound Marketing de Wordpress bueno o sea hay mucho y muchos de ellos pues están con video en la medida pues las herramientas más importantes las vamos analizando vamos haciendo el video y vamos haciéndole una bebé de descripción entonces eso es lo que les quería recomendar en la descripción voy a dejar el enlace a la página también les recomiendo que visiten nuestra sección de Neuromarketing donde analizamos desde el punto de vista de los últimos descubrimientos de la ciencia que nos está diciendo acerca del cerebro y como podemos ayudar a entender un poco más la mente del consumidor entonces bueno eso era la invitación que les quería hacer y acá en la parte de abajo del video si ustedes miran van a encontrar un recuadro rojo ese recuadro dice suscribir entonces dale click a ver a ver qué pasa y me cuentas entonces nos vemos entonces mañana vamos a hacer otro video y todos los días estamos haciendo videos por eso suscríbanse nos vemos entonces